Bienvenidos nuevamente a mi canal Protege Tu Música TV, yo soy la licenciada Dira Santiago, abogada especializada en música y entretenimiento, y hoy están conmigo dos productores puertorriqueños que están poniendo el nombre de Puerto Rico bien en alto, trabajando con un montón de artistas que ustedes los estarán escuchando en todos esos temas que son súper populares, pero muchas veces no sabemos quiénes son ni cuáles son las caras detrás de esos temas, así que los tenemos hoy a ellos, ellos son Nino Carlos Egarra, mejor conocido como Dímelo Nino, y Jorge Cedeño, mejor conocido como Dulce, como Candy, bienvenido. Un placer, un placer, y gracias por la invitación aquí a Protege Tu Música. Estamos, como les dije fuera de cámara, estoy súper emocionada de tenerlos aquí, porque quiero saber cómo pasó todo, pero antes que eso, voy a empezar con un breve resumen de las cosas que han hecho últimamente, importantes. Estos dos chicos que ven aquí, este año se ganaron los premios Tu Música, la categoría de productor revelación del año. Además han trabajado, voy rápido porque es un montón de cosas, han trabajado en álbumes certificados por la RIA, de Ozuna, en particular Aura, que trabajaron tres temas, ese disco entiendo que fue certificado como diamante. Sí, el primer disco de Anuel lo trabajaron también, Real Hasta la Muerte, trabajaron casi todo el álbum, junto a Gaby Music y Chris Yega, y de eso vamos a hablar después. Entonces tienen también el disco de Épico de Lunai, que también lo trabajaron completamente, actualmente están trabajando el nuevo disco de Anuel, titulado Emanuel, y participaron en los dos últimos discos de Bad Bunny, yo hago lo que me da la gana, y los que no iban a salir en los temas La Zona, que está en mi playlist, y Bad con Nicky, featuring Nicky Jam. Y entonces los temas más importantes que me dijeron que para ustedes son sumamente importantes, es Solteras Remix, que es Lunai, obviamente, featuring con Daddy Yankee, y Bad Bunny, y eso fue número uno varias semanas. Sí, tuvo número uno. Entonces otros de los temas que puedo mencionar son un montón, pero entre ellos Luz Apagada, de Osuna, featuring Lunai, o Alejandro Ileano, a Solas Remix de Lunai con varios artistas, Terrobaré de Nicky Jam y Osuna, que también estuvo varias semanas número uno, Kei, de Anuel, que también estuvo número uno en Billboard, Aventuras de Lunai, con varios otros artistas, con Anuel y Osuna, Fantasía de Osuna, La Cama Remix, que son de los más recientes que han salido, featuring Mike Tower, Chencho, Raúl Alejandro y Osuna, y Feliz de Arcángel y Bad Bunny, y la lista de artistas es un montón, pero Nati Natasha, Lunai, Anuel, Osuna, Carol G, Zion y Lennox, El Adio Carrión, Huisin y Yandel, Darell, Daddy Yankee, Manuel Turizo, y Arcángel. ¡Wow! El año 2019 fue un año súper bendecido para ambos, 2018 y 2019, y 2020 también, a pesar de todas las circunstancias que están pasando, pues en lo que cabe hemos podido crear música y trabajar, desde nuestras casas, desde nuestro lugar, ¿me entiendes? Hemos podido pues continuar haciendo labores, un poco limitado, pues no hemos podido interactuar con los artistas, los estudios para las sesiones y todo eso, pero hemos seguido enviando ritmos y terminando trabajos que ya teníamos, pero ya el 2018 y 2019 para nosotros fue un año súper, súper bendecido, lleno de, pues, de muchas metas que cumplimos y sueños que teníamos, pues se dieron, ¿me entiendes? Como que cosas que ni imaginábamos de cuando empezábamos, que queríamos trabajar con un montón de artistas y, pues, presentarle a nuestra música y por fin se nos dio la oportunidad. Sí, y todos los que estamos afuera, yo que me fui hace como tres años de Puerto Rico, vemos todo lo que está pasando, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, y la verdad es que estamos muy orgullosos y orgullosas de todo el trabajo que se está haciendo, porque sé que en el reggaetón es muy importante el rol del productor en todos los temas, y muchas veces no se sabe quiénes son las caras detrás de eso, por eso es que hacemos estas entrevistas para poderlos conocer a todos ustedes. De, mire, Candy, dulce como Candy, ¿cómo te puedo decir así? ¿Dulce o dulce como Candy? Dulce o Candy. Dime, dime algo, dime algo sobre lo que ha pasado este año. Échate un poquito más para adentro, que no te veo mucho. No, en verdad fue increíble. Yo nunca imaginé que cuando uno entrara al mundo de la música profesional con estas personas que son Candy, Daddy, Music, fuera algo trabajoso, el tiempo que uno está haciendo música, ver a la familia, por ejemplo, es algo que, wow, son tantas, tantas, tantas músicas, y el crear es algo que no tiene horario. Es indefinido, es indefinido, es un tiempo indefinido. Si tú no puedes decir, ah, voy a trabajar de 7 a 3, o 3 a 11, y el otro no, eso es algo que uno tiene que estar ahí todo el tiempo, y llega esa musa, de repente... Hay veces como, por ejemplo, ¿verdad? Disculpa que lo interrumpa. Como para el disco Lunai, el ejemplo, ese disco, nos quedamos súper como tres días en el estudio ahí, que salíamos quizás hasta dormir en el mismo estudio ahí mismo, nos levantábamos y seguíamos ahí, nos lavábamos la cara, y seguíamos, ¿me entiendes? Porque está el factor de lo que es la musa, está el factor tiempo con las disqueras, de que tenemos daylight para entregar. A veces los temas, uno siente que están bien, pero como productor uno le ve una visión más allá, cuando está casi ya en la recta final, dice, ya, entre aquí, pudiésemos añadir esto, quitar esto, ha dicho, esto no me gusta. Y es como que un factor entre el gusto, el tiempo, la musa, es algo bien complicado. También el sentimiento, desde antes, nos veo a mi familia hace un mes, y estoy loco de abrazar a mi mamá, o qué sé yo, ¿me entiendes? Y todo eso, pero a la misma vez, pues tenemos esta responsabilidad, y pues es nuestro sueño también, que hay que aplicarlo, ¿me entiendes? Hay que estarlo. Claro, y no todo el mundo puede decir que puede vivir de lo que ama. Pocas la gente pueden decir que, mira, estoy viviendo de lo que a mí me gusta hacer todos los días, y les iba a comentar que probablemente también dentro de esos factores están otras personas que también, que no necesariamente son productores, que son de las disqueras, que vienen a opinar, que a veces uno no necesariamente los entiende, pero ellos son los que están corriendo las carreras de los artistas, y hay que escucharlos también, cómo ha sido ese proceso. Eso ha sido, pues, fíjate, nosotros somos, nos podemos adaptar siempre a lo que nos piden como tal. O sea, somos bastante flexibles en eso. Tratamos de siempre llevar nuestro ideal y nuestra idea en combinación con lo que el artista y la disquera requiere o pide, y para que todos, por lo menos, tengamos un happy medium o que todo el mundo esté contento al final con el producto. Por eso es un poco complicado esa, ¿me entiendes?, lograr eso, porque hay veces que nos tocan artistas que nunca hemos trabajado con ellos, que quizás hemos escuchado su música y nos gusta como cantan o como, ¿me entiendes?, su personaje o lo que sea, pero nunca hemos trabajado con ellos. Cuando es así por primera vez, hay que estar con él en el estudio, cachar el vibe, cómo sería de trabajar, qué música quiere, qué visión él tiene, qué visión tenemos nosotros. Y hasta llegar a ese momento en que sale el tema, la música o la pista o lo que salga, que no siempre sale. Hay muchas veces que uno va al estudio y estás con el artista y quizás intentan tres veces diferentes canciones y cosas y quizás ese no era el día. Sin embargo, viene un día que no tienes nada en mente ni nada, llegaste al estudio y empezaste a tocar unos tonos o a crear un vibe y el artista sacó algo o vino una idea y esa idea se desarrolló, ¡pap!, salió un tema. Así como que por eso es bien... Sí, sí, varía. Exacto, pero es súper, en verdad, súper divertido. Como te dije, era un sueño que nosotros siempre teníamos y como que poder vivir haciendo esto es como una meta, una satisfacción personal súper grande y ver que también la música que estamos haciendo está haciendo del gusto de las personas es súper, súper, o sea, es una satisfacción súper grande para nosotros. Y los ojos están puestos, yo les hablo mucho a mis clientes, que los ojos están puestos de las grandes disqueras de otros países, incluyendo Estados Unidos, están puestos en la música latina y ahora mismo la industria y las disqueras grandes están invirtiendo un montón de dinero porque están viendo que está funcionando, así que yo estoy súper orgullosa de eso y quería... Y los latinos también. claro, salió de Puerto Rico, claro. Y quería saber cómo ustedes se conocieron, cómo ustedes se conocieron y después cómo pasa lo que, esta conexión que ustedes tienen con Chris Jedi y Gaby Music. Cuéntenme sobre eso. Este, todo fue súper random, yo antes tenía un grupito que se llamaba Los de la Isla, que son, ¿sabes? Son mi amistad de full. Pues yo sí, los llamamos Los de la Isla porque yo soy de la parte oeste de Puerto Rico, yo soy de allá, del oeste. Después cuando como que Los de la Metro le dicen allá Los de la Isla, qué sé yo. Y yo pues, hace un corillo que se llama Los de la Isla y cantábamos, yo me encargaba también de distribuir la música por mí mismo, o sea, haciendo lo que era, yo mismo aprendiendo, buscando en internet y todo eso. Y este, cuando estábamos haciendo ese colectivo de ideas, tengo un amigo que tenemos en común nosotros y me dice, mira, yo tengo un amigo que hace ritmo y es súper talentoso y como que, ¿sabes? Está durísimo, pero no lo conocen muchas personas. Y yo, ah, de verdad, y me envió un link de él como con un montón de música, una página súper, súper dura, ¿entiendes? Súper con fotos, con música bien divertida. Yo entré, yo entré, yo la vi, con muchos colores. Sí, sí, y yo estaba como que súper ocupado haciendo un montón de cosas porque estaba con lo del colectivo, estaba creando otras cosas para otros artistas también, yo cantaba, estaba haciendo mil cosas, la vi, no había podido prestarle la atención porque cuando a mí me envía un proyecto, a mí no me gusta verlo como que para pasar, como que verlo y a mí me gusta prestarle el tiempo y la atención porque hay proyectos que quizás uno pasa desapercibido y son proyectos súper grandes como el de él, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo estoy viendo como que su página, que tengo un día que estoy más tranquilo, yo digo, wow, este muchacho está durísimo, como que lo ritmo, canta, escribe, tiene un personaje, o sea, está duro y le digo, ¿qué tú haces? Ah, estoy aquí en mi casa, qué sé, qué sé, yo, yo voy a ir para mi estudio. Y ahí nos conocimos y como que desde que nos conocimos como que creamos un clic rápido porque como que teníamos una visión diferente pero destinada como que sea lo mismo y al combinarla como que dije, ya, empezamos a crear música y a como que a ver cómo funcionaba y wow, como que hicimos rápido un match y ahí empezamos a trabajar, empezamos a hacer ritmo, a trabajar con lo del colectivo y en todo ese momento llega María, Puerto Rico, el huracán. Yo estaba allí. Ya, pues entonces, cuando eso sucede, pues obviamente todo lo que es la música y el entretenimiento pues tuvo un receso, incluso yo, yo soy bien desesperado, a mí me gusta siempre estar haciendo cosas y al ver que yo no estaba pudiendo hacer nada en Puerto Rico, yo decidí irme a mí a mí a vivir súper random con un amigo mío que me dio la oportunidad de vivir en su casa y todo eso, me fui para allá con él, pero ahí lo de la isla y todo eso pues cesó obviamente porque no, ¿me entiendes? Cada uno se puso a hacer sus diferentes cosas, otros se mudaron, siguieron haciendo música por otras partes, whatever. Pues en Miami, cuando estoy allá, yo llevaba tiempo trabajando con Gaby, ciertas cositas, Gaby me enviaba proyectos, yo le enviaba, hacíamos remix, hacíamos cositas y después, cuando estoy en Miami, yo me fui a Miami sin ninguna, ¿me entiendes? Yo quería hacer música pero no tenía la mentalidad solamente de hacer música, yo solamente quería conseguir un trabajo estable, vivir y poder echar para adelante. Estando allá, le escribo contra Gaby, estoy en Miami, si sabes de algún ingeniero, como que alguien que necesita ingeniero o hacer ritmo o lo que sea, trabajar, estoy bien activo, como que estoy acá. Me dijo, papi, no, vamos para encima, estoy haciendo unas cosas, voy a llegar a Miami porque ellos también se fueron a Miami y cuando esté allá te tiro y empezamos ahí, me tiró, empezamos a trabajar, empecé a trabajar con él, ahí empecé a trabajar también con Chris Gera, yo había conocido a Chris antes pero no había tenido la oportunidad de trabajar con él y ahí en Miami, ellos dos me presentan como que el proyecto de lo que era, de lo que es hoy en día Lunae y allí mismo en Heat Factory, en un estudio que estuvimos allá, conozco a Lunae y me presentan ahora y te hago, empiezo a trabajar con diferentes artistas, o sea, con ellos y ahí, conozco a Lunae y rápido como que hicimos un click también, comenzamos a grabar el mismo día que nos conocimos y de ahí, Gaby un día me presenta la propuesta de que están por hacer como un label que se llama Star Island que es por el label que estamos firmados ahora nosotros y pues nada, como que me presenta la oferta de que mira, tenemos tal artista, queremos firmarte como productor, hay muchos proyectos en camino y sabes, como que eran como que antes me estaban ofreciendo esto a mí, como que guau, no me esperaba eso, ¿me entiendes? Yo que fui a Miami con un pensamiento de trabajar solamente y me llegó algo tan grande así, es como que guau, esta oportunidad y de una le dije que sí, yo sí y ahí, ellos vuelven a Puerto Rico pero yo vivía en el oeste, yo estaba bajando todos los días, ellos son de acá de Carolina donde yo vivo ahora, donde vivimos porque ellos vivimos juntos, entonces, ahí yo empiezo a viajar todos los días de allá del West para acá, para Carolina trabajar, ahí conozco a Darillanki, ahí Rápido Cris hizo movida, me empezó a presentar con los artistas, a crear, en el estudio, y ahí él me dice, mira, tienes que mudarte porque acá están las oportunidades, como que aquí está la vuelta como decimos nosotros, y ahí yo tomo la decisión y me mudo y trabajando con ellos, pues ya me habían firmado y todo eso, yo les digo a ellos, tengo un chamaco que trabajaba conmigo que es un duro, pero también ellos estaban en un montón de cosas, estábamos terminando un montón de discos y de proyectos y no habían podido conocer todavía a Candy y en eso, yo estaba como que era diciendo a este, múdate conmigo, olvídate, vente de allá donde tú estás, aquí están las oportunidades, vente para casa que aquí vamos a darle, ¿me entiendes? yo te voy a presentar, olvídate de todo, vente, vente y ya. Y se tardó meses porque no creía que venir. Pero a mí me hubo, pero a mí me hubo, porque a mí me hubo que eran tantos años buscando la oportunidad y fallaba, como que diantre, y entonces cuando a mí me decía eso, yo diantre, no sé qué hacer. No lo podías creer, ¿no? No, me quedaba yo, mira que tengo un montón de trabajo, ven, ven, por favor, ven, como que necesito que estés conmigo para darle duro a todo esto, porque era mucho trabajo y yo sé que él, él, sabe, él es durísimo. Yo dije, diantre, estamos haciendo cosas súper duras, pero yo sé que si él, él se junta, vamos a poder hacer, vamos a poder hacer más cosas y más grandes. Hasta que tomó la decisión y me dice, mira, el fin de semana, me dice, ¿puedo irme el fin de semana para ellos? Chico, te estoy esperando hace como cinco meses y se vino para acá y esa misma semana como que fui al estudio y estábamos un montón de cosas y fui para donde Cris, le dije, Cris, yo le había hablado de él y me lo traje. Papi, este chamaquito, yo quiero que tú lo escuches, que sí, qué sé yo. Y Cris me dijo, pues dale, vamos a escucharlo. Así rápido, un clic rápido con Cris, y Cris le dice a Gaby, papi, ni nos trajo un muchacho que le mete bien duro que se dice, papi, conocemos a Gaby, papi, no hay que afirmarlo de una. Y ahí nos juntamos y desde ese momento, desde antes ya trabajamos, pero ya desde ese momento literalmente no hemos parado, hemos, pues ahí fue que en verdad todo como que tomó un giro súper, súper grande. O sea, ya íbamos como que en crecimiento, pero ya desde ese momento que Cris y Gaby nos firman y todo eso fue que todo como que ya entre todos se realizó. Y en verdad vivo súper agradecido con ellos. Son mis hermanos, además de mis jefes, son mis hermanos, o sea, los quiero un montón y además del trabajo, pues ya somos una familia que creo que al ser así también, por eso tenemos todo el tiempo la musa en arte y todo eso, porque siempre estamos ahí, ¿me entiendes? Es como que, ya entre, qué mejor que estar trabajando con gente que uno se siente súper bien y que saben y que son maestros, pero a la misma vez son tus hermanos, ¿me entiendes? Es como que algo, o sea, qué mejor que eso. Y yo creo que, hablando de, yo creo que todos los que vivimos ese episodio del huracán María en 2017 cambió nuestras vidas. Si eso no hubiese pasado, muchas otras cosas no hubiesen pasado. Yo no estuviera acá en Los Ángeles, hubiese estado en Miami, así que dentro de todo y dentro de todo, todo esto trae nuevas oportunidades. Igual que ahora, estamos, están pasando un montón de cosas y esto va a traer muchas oportunidades, pero veo también que lo que ustedes me dicen es esa solidaridad que se tiene entre, en el reggaetón, yo creo que es lo que ha salvado y lo que le ha enseñado a otros géneros que eso es lo que va a salvarnos, es colaborar, es ayudarnos, tú que buscaste a Dulce, vente, vente para acá. Tú sabes, eso es importante en la industria y al igual que mantener esas relaciones, siempre lo digo, lo recalco, como familia, siempre, claro, con todo, porque yo todo lo que pongo en este canal es desde el punto de vista legal que yo siempre entro con todos los problemas que hay después, pero si uno va haciéndolo desde el principio con honestidad, esto es lo que se da, estos proyectos grandes que están arrasando en todo el mundo y yo quiero hacerles una pregunta que a los dos, Dulce, no te comas mucho, tienes que intentar también. No le gusta hablar mucho. Él se pone la máscara y es lo necesario. Pero quería preguntarle qué obstáculos, porque yo sé que el huracán fue un gran obstáculo para todos, pero qué otro obstáculo en la industria, ustedes entienden, que impide que artistas nuevos o productores nuevos puedan entrar y cuál es su sugerencia, que ustedes piensan que podemos cambiar para que la gente siga entrando y siga invirtiendo en el género porque está generando dinero, hay gente interesada en invertir, ¿qué ustedes pueden decir de eso? Los dos. Dulce, va a todo. Mira, de obstáculos, pues como te digo, siempre hay obstáculos. para mí, hubo muchos obstáculos para nosotros, para ambos. Siempre tratábamos de enviar nuestra música, no nos escuchaban y eso, pero siento que eso es normal y en todo, no solamente en la música, porque no todo, no todo el mundo se le da de una, ¿me entiendes? Hay que trabajarlo, hay que perseverar. Yo llevo muchos años intentándolo, o sea, yo llevo más de 10 años creando y tratando de hacer música, yo vengo de familia de músicos, también mi papá es cantante de salsa y como que siempre he estado en la música envuelto intentándolo hasta que dé el momento. Yo lo que le recomiendo, ¿verdad? A todos los productores, yo me puedo considerar como un productor nuevo, porque ahora es que estamos, ¿me entiendes? Ahora es que está funcionando todo lo que nosotros estamos haciendo y yo me siento como un productor nuevo todavía en el ambiente. Mi recomendación a todos los que están empezando es siempre perseverar y tratar de mantener la originalidad, como que yo creo que ese es el punto más clave de todo, tener un sonido propio y originalidad ante todo, porque eso va a hacer que tú te distingas de entre muchas personas y vas a brillar por sí y si a un artista le va a gustar lo tuyo, los artistas hoy en día están súper flexibles y aunque uno no crea, hay muchos artistas, porque yo he trabajado, gracias a Dios, con un montón de artistas, los artistas siempre están pendientes a muchos productores nuevos y a escritores y compositores, no solamente a los cantantes nuevos, ¿me entiendes? sino también a los artistas, a los compositores, ellos están pendientes y ahora con las redes sociales también es como que una gran ayuda para todas esas personas que están empezando poder presentar su música a diferentes plataformas, no solamente artistas, a plataformas y distribuirse y presentarse ante el mundo con sus ideas y sus creaciones. sé que hay muchos obstáculos, pero mi consejo es como que perseverar y si de verdad le tienes ganas a lo que estás haciendo y tienes algo original, pues se va a dar, va a dar el momento en que eso va a suceder, va a suceder full. Y mencionas que tu familia viene de otro género, ¿ustedes los dos siempre han hecho reggaetón o empezaron experimentando con otras cosas y después tienen otras? Yo, por lo menos, yo, mi papá es salsero, ¿verdad? Cantante de salsa, todavía canta salsa, se llama Nino Segarra, yo empecé, pues, por decirlo así, en la música, yo era rockero cuando era chamaquito, yo lo quería hacer en skate y correr bicicleta y escuchar rock, pero siempre estaba la influencia latina en mi casa por mi papá. Cuando fui creciendo también, pues, como que me empezó a gustar el reggaetón y después me incliné mucho a lo que es la música más americana como el R&B y esa música, pero también participantes de todo eso, como que entre medio estuvo una banda de música como, era como merengue con reggaetón, era una fusión bien loca, hicimos un revolú y hicimos una fusión de música latina con reggaetón, también participé en lo que es el merengue, toqué bachata también con artistas, o sea, estuve en varias áreas, pero la más que siempre como que me desarrollaba era la música como americana, así el R&B y todo eso y en el reggaetón porque obviamente como que nuestra generación es más de eso también, así, ahí nos desenvolvimos más. Y probablemente tu música refleja todas esas influencias que tienes musicales de tu familia, entiendo que también estudiaste música en algún momento. Sí también, estudié música clásica, sí, estudié música clásica en la Inter, que también, ¿sabes? Tengo un revolú de género en la cabeza y de ahí siempre cojo poquitas cosas de todo para crear algo fresh y algo nuevo, eso es como que la influencia así que tengo. Él es músico, él toca todos los instrumentos, no sé, él tiene un don o algo, no sé, coge los instrumentos y a la hora ya está tocando canciones con instrumentos raros o lo que sea. Lo tocaba también en la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, yo comencé en la escuela, en la elemental, yo tocaba en la elemental flauta, ya no había que tomar una clave. y yo dije, bueno, pues vamos ahí, después de la flauta yo dije, ay, mira, está buceado esto de tocar instrumentos y de ahí comencé a coger clases de guitarra en la elemental pero lamentablemente como yo soy una persona que soy un poco charlatán, vacío mucho, soy bien. De verdad, si no es que no es que no es hablar, ¿cómo lo haces? No lo conoces, no lo conoces. No lo me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que llamaron a mi mamá que no estaba cogiendo las clases en serio, que estaba vacilando, que ya la guitarra empezaba a tocar otras cosas y pues de ahí pues yo vine pues nada, terminé de coger esas clasecitas y entré a la, me pusieron a, entré a la banda escolar de Guayanilla, a la banda escolar de Guayanilla y ahí comencé a tocar percusión. En mi familia no hay nadie en músico. Yo fui como que desde comenzar a levantar la excepción y la persona como que comenzó a poner el hecho de la música. Yo como que soy el primero de la familia. Porque mi papá, eso sí, mi papá le encanta la salsa y desde que yo soy chiquito tengo el conocimiento de que papi se paraba en medio de la sala y subía ese volumen a todos los vecinos y eso pues no me entró a mí y entonces empecé a tocar percusión, guitarra, flauta, batería, trompeta y entonces como a los 13 años comencé a ir a la iglesia y ahí como ya yo estaba yendo todos los días y todo eso ahí empecé a tocar batería y otra vez volví a la guitarra y luego de de todo eso quería estudiar música pero como que Eras demasiado charlatán. Sí, es que diantre no sé si meterme a la música estaba bien confundida a los 18 años estaba confundida porque tenía miedo de que estudio música y no consigo trabajo o que hago. Sí, porque muchas personas piensan eso como que dicen diantre no estudien música porque ahí no hay futuro o no estudien música porque no es un trabajo seguro pero yo no puedo decir lo mismo porque mi papá vive de la música y siempre nos mantuvo bien gracias a Dios y hoy en día nosotros vivimos de la música yo no hago nada más solamente música y gracias a Dios nosotros pues vivimos bien. Hay muchas personas que tienen un concepto erróneo de lo que es la música y en verdad la música se puede ser súper grande súper profesional y tener un súper trabajo y ganar mucho dinero y estar súper bien estable económicamente y profesionalmente hay muchas personas con esa idea errónea y pues aquí lo quiero como que decir Claro, claro y probablemente todos pasamos por eso yo también estudié música también produje en algún momento hice mi álbum y todas las cosas pero sí me mantuve en la industria siempre hay formas de uno quedarse sea como productor o como cantante o como manager siempre hay formas de entrar lo importante es saber cómo entrar y cómo mantenerse no botar todo el dinero que ganas eso es importante y como yo siempre digo en mi canal siempre estar pendiente a qué uno firma qué no firmas con quién te metes y bueno eso es súper importante y quería hacerle otra pregunta y es cómo ha sido ese trabajo con los artistas grandes como Bad Bunny cómo ha sido ese trabajo me intriga saber Pues en verdad es súper divertido y ha sido como te digo ha sido súper satisfactorio porque eran como artistas que nosotros como que soñábamos trabajar y veíamos y decíamos Diantre cómo podemos hacer para que nos escuchen una pista o qué sé yo y todo de la nada empezó a llegar como que un día yo estaba allá en el West y a la semana yo estaba grabando con Dary Yankee todavía yo no podía ni entender cómo yo podía estar con Dary Yankee en el estudio grabando era como que cómo esto sucedió en qué momento y está escuchando mi ritmo Diantre va a tirar en este tema wow qué duro qué es esto pero es súper divertido cada artista también tiene su forma de trabajar cómo te digo cada uno es único no todo el mundo trabaja igual hay unos que le gusta trabajar temprano otros le gusta trabajar por la madrugada otros le gusta por las tardes es bien variante pero lo más divertido de todo es como que conocer al artista en el estudio y trabajar con él en base a la vibra que uno crea eso es súper interesante y es súper divertido por lo menos a mí me encanta ese momento de lo que es la creación y estar en el estudio desarrollando lo que va a ser una canción que uno está haciendo besos a ese momento no sabe si va a gustar si no si está buena y al final como que después uno estar por ahí y diga vamos a dar una vuelta vamos a janguear y que esté en la discoteca y escuche una canción que tú trabajaste es como que cada canción tiene una historia y se crearon a veces en diferentes países que te recuerdan porque diante está diciendo en Chile exacto esta pista la creamos diantro en la gira cuando estábamos en la gira de luna en España en Ibiza estábamos en una casa en un cuarto sentado mira escucha y a los 4 o 5 meses ejemplo ese es un ejemplo de la de infeliz de Arcángel y de Bad Bunny eso estábamos nosotros en Ibiza creando cosas Mota me enseña Candy me enseña una melodía y yo diante vamos a tener unas baterías diante mira esto y el Chris llega y dice wow me gusta esto voy a grabar que si que se yo prende el micrófono voy a tirar una idea desarrollamos un concepto de algo allí pero que eso está allí y saber como que a los montón de meses después 6 o 8 meses después que no sabíamos para quién era la canción ni nada nos enteramos como que wow Bad Bunny le gustó la canción va a tirarla con Arcángel es como que diantro te acuerdas cuando en Ibiza estábamos de esto eso es es como que wow cada canción tiene una historia y no sé como que cada vez que yo escucho una canción me recuerda mucho a ese momento de cuando se hizo cuando se creó y no sé cómo volverla a vivir ese momento y yo yo pienso que estos grandes artistas verdad por ejemplo Bad Bunny yo pienso que tiene una visión muy específica de lo que él quiere y supongo que trabajar con él también es retante para ustedes y le ayuda a ustedes a entenderlo y a aprender de las cosas que él está haciendo que son muy muy creativas y él tiene su visión desde el principio demasiado y él es una de las personas que hemos trabajado que ha sido como que súper interesante porque él es compositor él tiene su estilo propio pero también él hace pistas y sabe grabar sabe hacer todo y trabajar con alguien que sabe hacer todo es súper retante y a la misma vez interesante porque es como que si hacemos esto y él no le gusta pero a la misma vez él también puede meterse en la computadora poma el piano y tocar algo y eso va y entonces añadir acá otras cosas o sea eso igual con Yankee también Yankee sabe tocar el piano Yankee escribe pero escribe de su mente porque Yankee tú no lo ves a Yankee con una libreta y de esto él va escribiendo como que en su mente ¿verdad? estar radiando y de esto y yo Yankee pero no se te va a olvidar de esto no papi no se me olvida y va estar radiando y va escribiendo su canción en su mente o sea es algo súper wow impresionante a veces a veces se acuerda de 16 barras así o como tú hiciste eso yo me acuerdo de lo que hice hace media hora disfrutando de ese verso ¿sabes? cada quien tiene su forma de crear y de trabajar y es súper interesante cada artista Ozuna también es súper creativo y tiene unos conceptos y es bien rápido también cuando estás trabajando con él es súper rápido y grabó y cuando tú te diste no te diste ni cuenta y ya está la canción o sea así y a veces tú estás diáltame yo ni he montado esto espérate déjame darle así cuando creamos este luz apagada fue súper rápido y fue súper orgánico el vibe él y yo estábamos en el estudio jugando ping pong y en ese momento estoy hablando de lo que iba a ser su disco nuevo con él y me dice ah quiero grabar una canción con los muchachos nuevos que sí que sé yo ah pues yo los conozco obviamente Lunai es de la compañía es mi brother como mi hermanito menor pues sí fue Lunai y quiero con Rao y Liano y yo ah yo los conozco también les puedo escribir y en eso yo estaba como que me dice ah pues enséñame pistas y yo estaba buscando todo ese archivo de pistas que yo tengo y yo ya entre que le enseño tengo Osuna aquí tengo que tengo que de esto y le enseñé como dos pero no caía como que no y en una puse una pista que a mí como que al principio ni me encantaba mucho porque no la había desarrollado estaba como que empezaba y tenía los tonos marcados y Osuna me dice déjame esa ahí y yo espérate aquí fue y en lo que él estaba maquinando en lo que se creaba me entiendes el intro y todo eso yo estaba al lado montando la pista rápido ahí o sea haciendo una base porque le gustó y de ahí sacó el intro y el coro y en eso me llama Lunai ah voy de camino ok y llega Rao y después llega Liano como a las 3 de la mañana y en eso montamos lo que es el tema de luz apagada y yo no me di ni cuenta cómo sucedió te lo juro fue como que ya entre esta pista lo que tenía era unos tonos ya está montada ya Osuna grabó ya entre ya están aquí escribiendo los muchachos ya ya entre tú estás va a mezclarlo más la semana que viene es el video ah pues dale mira salió el tema no me di ni cuenta te lo juro pero es como te digo cada artista pues tiene su forma y su vibra y su cosa de cómo trabajar y es súper interesante sí no suena súper interesante y bueno yo quisiera como última pregunta me gustaría saber qué han aprendido en los últimos años a hacer como productores y vamos ahora a lo que yo siempre hablo desde el punto de vista de qué tipo de acuerdos hacen como compositores ya me dijeron que ustedes escriben letras hacen ritmos también o sea que intervienen en un montón de cosas que han aprendido que los ha salvado de otros errores que a lo mejor cometieron al principio y que ahora están implementándolos y les está resultando si es que hay algo yo espero que hayan aprendido algo sí hemos aprendido obviamente gracias a Gaby a Chris también y la compañía que nos firmó pues tenemos una representación ¿me entiendes? de lo que es un label y pues ellos siempre están pendientes a que nosotros tengamos nuestros porcientos y pues tengamos los negocios claros ¿me entiendes? igual antes nosotros hacíamos muchos trabajos cobrábamos una pista y esa pista salía el tema y tal y ya nosotros no teníamos más nada que ver pues que son no son errores porque son son trabajos también ¿me entiendes? que uno y uno está de acuerdo con eso te pagan pues ya pero que ya ya pues gracias a Dios podemos hacer negocios más sólidos de pedir puntos de productor de pedir porcientos más altos de meternos quizás en máster también y diferentes cosas y hemos aprendido eso durante el transcurso de las cosas que hemos trabajado también con diferentes artistas y gracias a nuestros jefes también que nos han enseñado pues cómo es que va más bien el negocio hay muchas personas que no tienen conocimiento del negocio y pues quizás cometen ciertos errores pero para eso está también tu página que nosotros porque no sabíamos mucho de cómo es que trabajan los negocios y en verdad agradecido contigo y con todo lo que haces también porque la página de verdad que es súper interesante y es súper súper informativa a mí me encanta de verdad yo siempre estoy pendiente so gracias por toda esa información y y mantenernos así a los que no conocíamos muchas cositas siempre informados claro y tú y tú Dulce se me está saliendo de la pantalla no pues mira como dijo Nino cuando uno ahora que uno está ya en el ambiente con estas personas que nunca escribieron y con la compañía que uno ve este los números y todo y nos explican todo cada detalle no nos esconden nada ya yo como había dicho son hermanos son familia ya yo al ver eso antes fue como dice Nino nosotros cobrábamos como que las pistas decíamos ah mira no tanto si barato barato que no sabíamos que estábamos los 200 pesitos y entonces cuando uno viene a ver ya existe una regalía que si se adelanta y uno dice y uno dice ya antes que mucho todo que uno no sabía y pues en verdad eso fue como que una de las cosas que pude aprender de eso de los publics y los porcientos y eso que ya no cobramos como que 200 pesitos por la pista y se desapareció ahora hacemos un negocio bajo contrato y como también casi todos los temas que estamos trabajando son con disqueras entiendes así grandes pues también uno puede llevar a hacer y llegar a hacer mejores negocios y negocios más grandes también eso claro claro y agradecido de que existen páginas como la de usted que uno ve esa información que no sabía y rependiente mira esto es esto y no sé qué exacto mira uno sigue aprendiendo más sigue aprendiendo más cosas y gente peleando por los productores porque a veces responden a los productores siempre ponen la cinta y uno porque sí sí y pues en verdad bien agradecido de personas como usted que los abogados de personas que van allá a pelear por nosotros los productores y a ganarnos pues concientitos y eso entiendes que nosotros nosotros no somos el artista que el artista está ganando todo el tiempo va para un show canta llegaron un ejemplo quince mil y nosotros acá lo que ganamos fue por la pista por los doscientos y el artista ha sido por el general claro eso que ustedes mencionan eso que ustedes mencionan es súper importante y yo creo que mucha gente siempre me viene diciendo es que yo llevo años vendiendo literalmente mis pistas sin recibir nada ningún tipo de regalías eso es una cosa súper importante desde el punto de vista de los productores porque ustedes son los que están detrás de esos artistas creando toda esa música y tienen también derecho a participar como lo tiene la disquera como lo tienen artistas como lo tienen todas las personas que participan les agradezco un montón que les guste la página que sigan que hayan aceptado estar aquí yo estaba sumamente emocionada de que estuvieran aquí y que esta información les sirva a todas las personas que están ahora interesadas en entrar en el negocio no saben cómo rayos entrar es sumamente complicado pero estamos todos aquí para apoyarnos y hacer contenido que los ayude así que gracias gracias por todo y les deseo a los dos muchos éxitos ya los veré con un montón de otros artistas y bueno nos veremos pronto y siempre agradecida y orgullosa de todo lo que se está haciendo en la isla y que se está escuchando a nivel mundial así que los veré entonces pronto eso es así eso es así agradecido con la entrevista y la oportunidad y aquí siempre a la orden para lo que sea super gracias bye gracias Gracias. Gracias. Gracias.